El Banco Central decidió a fines de mayo, por tercer mes consecutivo, disminuir la tasa de interés de política monetaria. A partir de junio, la principal tasa de interés será de 5%, 25 puntos básicos menor que la del mes anterior. Esa decisión se tomó después de analizar el desempeño de los principales indicadores macroeconómicos, en particular la tasa de inflación. En los primeros meses del año se observó un comportamiento de la variación de precios muy por debajo del límite inferior de la meta de inflación, que es de 4% más menos 1% para este año 2015. De hecho, en lo que va de año, la tasa de inflación acumulada es de, oigan bien, negativa en 0.09%. La reducción de 25 puntos básicos a la tasa de interés de política monetaria se añade a las reducciones de los meses de marzo y abril, para un total acumulado de 100 puntos básicos de reducción. Esto, estimo, que provocará una reducción de la tasa de interés activa en los próximos meses de alrededor de 2.5 puntos porcentuales. La reducción de la tasa de interés activa expandirá la demanda agregada, es decir, el consumo y la inversión, y acelerará el ritmo de crecimiento económico, que en el primer trimestre se colocó en 6.5%. Esa expansión permitirá la creación de empleo y un mayor nivel de ingreso promedio para la sociedad. Y, lo que es más importante, esa expansión se registrará manteniéndose simultáneamente la estabilidad del tipo de cambio. Buenas noches. Bien, Jaime, muchas gracias por tu informe económico.